Eh, están súper bonitos Al menos, vaya lagazo, ¿no? Cubecraft, ¿cómo estamos, no? Lag, lag, toda la gente empieza a decir lag Se, 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 se Sí, güey, no En serio, Cubecraft, mira, con que no me saque Cubecraft, eh, yo más que Contento, eh, lag, ah, menudo lagazo Que ha pegado Cubecraft Muy buenas, gente, soy Wesker Y estamos aquí en un nuevo video para este canal Y el día de hoy estamos en Cubecraft Con la review de este Hermoso y suculento, muy, muy Guapo, obviamente, texture pack Y estamos aquí con el compañero Tortuga, saluda compañero Ah, es verdad Estoy Grabando solito Porque no tengo amigos Pero bueno, chicos Como les dije Estamos en la review de este texture pack Y estamos con el compañero Tortuga Y pues, es un suscriptor Ya lo conocí en Tacolan Si no me recuerdo más Pero, pues Es muy, muy activo Y muy fiel Un suscriptor Súper, súper buena gente Al igual que la compañera Peroguen Que grabé en Tacolan También un texture pack Y pues El día de hoy vamos a mostrarles En unas cuantas partiditas De Skywars Obviamente Ya que Es lo que se me da mejor Así que Vamos a empezar con las partidas Pero sin antes decirles Que este texture pack Viene como que con shaders Pueden ver ahí Las cositas esas O sea Pueden ver como se mueve Pueden ver Como es que Que se mueven Estas cositas La maderita se ve Súper, súper buena Las florecitas Cómo se mueven O sea Literalmente Es como si tuviera Un tipo de shaders Este texture pack Además que Tiene un cielo muy bonito Bueno El sol es como De los normalillos Pero el cielo Es súper, súper bueno Así que bueno Sin nada más que decir Vamos a empezar Con estas hermosas Y suculentas partiditas Con el compañero Tortuga Con casi cuatro añitos Crezco muy despacito Y voy Explorando Soy Kai Primera partidita En el mapita De Temple Así que Vamos a ver Qué tal se nos sale Vamos a coger Absolutamente Todos Todos los cofrecitos Así que bueno Vamos a ir primero Por este compañero Vamos a ver Qué tal se ¡Eh! No, no, no! Uy Me quedé sin bloques Compañeros Me quedé sin bloques No llegué muy rápidamente Por lo visto Así que yo voy muy, muy, muy Desarmado Así que No sé qué vamos a hacer Por ahí Vamos a tirarlo Vamos, vamos Te caes, te caes No se cayó Vamos a ir muy rápidamente Eh, por cierto Otra cosa que no he dicho Miren Es que miren Cómo está En plan El cielo, ¿no? El cielito Eh No, 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 men Uy Se tira, se tira, se tira Se tira Se tira a rapiñar El tipo este Pero pues No Uy Se tira a rapiñar El tipo este Pero por lo visto No lo pudo Lo matamos Efectivamente Somos unos cracks Compañeros Vamos a equiparnos Muy rápidamente Con lo que tenemos Vale, pues Creo que ya no tenemos Absolutamente nada Así que vamos a tratar De salir Y vamos a ir a por otro tipo Como pueden ver Pues las espaditas Son en plan así Súper, súper bonitas En plan Pequeñillas, ¿no? Eh Muy buenas para el PvP El cielo es así O sea, el cielo Los árboles O sea Todo, todo está súper bonito Vale, vemos por ahí A un compañero Vamos a ir Muy rápidamente a por él A ver si es que lo alcanzamos Olo, olo, olo Bueno chicos Hacemos un pequeño corte Para aclarar Que lo que está en la esquina Inferior Izquierda De la pantalla Es solamente el togle Que le cambié En vez de chiftear Volar Correr Y todo eso Le cambié aquí la aura Y a multi aura Solamente para hacer La bromilla Y todo eso, ¿no? Lo aclaro por si es que alguien Piensa que estoy utilizando Algún cliente o hack Bien, ahora sí Vamos por lo que vamos Hice este pequeño corte Para mandar unos saluditos Empezamos por Vice Quiero mi panda Saludo Pues un saludito Para Brian Luque También Saludame crack Así que un saludito Para AlexGamerPro2808 También Hashtag Quiero mi saludo Un saludito Para XZBenjaZX También Para Quiero mi saludo Vice Para Chris Barra baja Y por último Saludame en tu próximo video Pues un saludito Para Pandorux20 Y recalcar Que si es que quieres Un saludo En el próximo video Solamente comenta Que quieres un saludo Invéntate un hashtag Hasta ahorita No he puesto Ni pandasaludo Ni hashtag Saludame Invéntate tú Un hashtag Así que sin nada más Que decir Deja tu like Y continuemos Con el video No tengo toda la vida Así que vamos a ver Si es que lo matamos Madre mía El pingar lo llamaban ¿No? Vamos a ver Vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Veo al tipo este Veo al tipo este Vamos a coger un pico Vale, tenemos nuestro pico Tenemos nuestro pico Vemos al tipo Vemos al tipo Y tenemos nuestro pico O sea ¿Qué más? ¿Qué más queremos compañeros? GG Primera win Compañeros Así que vamos A la siguiente partidita Siguiente partidita En el mapita de Zundai Vamos a ver Que tal se nos da Esta partida Bueno, si es que no me caigo Yo contento y feliz Con que no me caiga O sea Me da igual Así me maten Dos tipos Que me hagan la rapiña O yo que sé Pero con que no me caiga Yo vivo feliz Porque en todas las partidas Me estoy cayendo O sea Literalmente Me estoy cayendo En absolutamente Todas las partidas Así que quisiera Que por lo menos No me caiga En esta partida Por lo menos O sea Por lo menos Vale, voy a llegar a ser La rapiña gamer Más que todo Porque puedo Y porque quiero Compañeros Olo, olo No, 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 no El otro tipo También viene a ser La rapiña gamer Pero no puede Madre mía No pueden Con el tito Vais Compañero Compañero Déjate el arco Compañero Vale, tenemos Estos pantalones Súper ricos Y súper Nutritivos Así que vamos a ir Así que vamos a ir a por El tipo Que estaba Por aquí ¿Dónde estaba el tipo? Vale, lo veo por allá Vamos a ir a por este tipo Vamos a ir a por el tipo este Creo que el tipo Es el que va lagueado Pensé que se había lagueado El servidor Porque el tipo Más o menos Tú te caes Tú te caes Para abajo Para... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, no hay necesidad De comernos la manzanita dorada Así que Nos la ahorramos El tipo este Me sigue disparando Como un ratoncito Pero lo que no sabe Es que va a morir A manos del Tito Vice Va a morir a manos Del Tito Vice Es que soy el mejor Es que soy el mejor ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? Que lo reviento LOL Quedó un tipo Con 26 de ping Compañeros Así que bueno Les vuelvo a decir Que el texture pack Estará en la descripción Al igual que mi Twitter Si es que quieren seguirme Pues Bienvenidos sean Eh... Yo... Yo no me resisto El tipo este tiene El tipo este tiene 26 de ping Y lo sabe El tipo tiene 26 de ping Y lo sabe Última partidita En el mapita De Moose Row Así que vamos a ver Que tal se nos da Esta partidita Por lo menos Ya me dieron una pechera Me reventó Tenemos Scooby-Doo-Papa 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 Aparece en mi video Y pasa esto O sea Lo reventé Scooby-Doo-Papa Porque el más pro Obviamente Es el Tito Vice World Y vamos a ir Para lo que viene a ser Siendo el Centruquis Vamos a tirarnos por aquí Vamos a por este tipo Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos No men 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 No Que dices Vale Vemos a un tipo Por ahí campeando Vamos a ver si le damos Por lo menos una flecha Vale Pensé que tenía retroceso Voy a subir Más que todo Porque creo que hay un tipo Por aquí Vamos a ver Si es que lo logramos Si es que lo logramos matar Como les dije también El Texture Pack Va a estar en la descripción Al igual Que mi Twitter Si es que no me siguen Así que Si es que quieren seguirme Vale Veo a Tortuga por ahí Y veo al otro tipo Por ahí Así que Vamos a tener que ir a por uno Vale Tengo una Ender Pearl Vamos a ver si es que Nos la jugamos Para el tipo de ahí Vale Creo que voy a decidir Jugármela Es que solamente a mi Me pasa esto Solamente a mi Bueno pues Voy a dejar esto por aquí Porque Si es que yo tengo Una habilidad en el Skywars Literalmente Es caerme Mi habilidad es caerme Así tal cual Miren el cielo Como está Está súper guapo Los huevitos Como se lanzan La caña está Súper súper mega La armadura Está en plan Clarita Un azul Clarito Muy muy clarito Súper bueno Bueno pues El compañero Tortuga Queda aquí Con el otro compañero El camperito de turno Que nunca salió de su isla Y pues GG Ganó el compañero Tortuga GG Compañero Felicitaciones Te estás creciendo Mucho cariño Buenas chicos Espero que les haya gustado Ese súper mega Gameplay Bueno Tanto de haber gustado No creo Pero bueno Cometí unos fails Súper súper Tremendos O sea A cada rato Me paro cayendo Es que si no me cae No soy yo En serio Así que bueno Agradecerle al compañero Tortuga Que nos estaba acompañando Aquí Todo este rato Mientras que grababa Estas partiditas Así que Un saludo tremendo Pero tremendo Para el compañero Tortuga Y también Si es que quieres Un saludito Lo puedes dejar En los comentarios Que a partir de ahora Voy a empezar A dejar saludos En los videos En plan random Juego una partida Un saludo Juego otra O juego dos partidas Otro saludo Así que bueno Espero que te haya gustado Espero que hayas disfrutado Ese súper mega gameplay Y te recuerdo Por última vez En la descripción Estará La descarga De este súper mega Texture pack Y también Mi Twitter Si es que me quieres seguir Que por cierto En la pantalla También está Span Ninja Te ambas Así que si quieres Seguirme Cualquier cosita Me hablas Por ahí por Twitter Así que Sígueme Estará en la descripción Al igual que Texture pack Y así que bueno Muchas gracias Por ver este video Muchas gracias Por estar hasta el final Del video Y si es que no has dejado Tu like Déjalo ahora Te doy 5 segundos Con casi 4 añitos Se te agradece mucho Si es que compartes Este súper mega video O súper mega gameplay Con tus amigos Te lo agradecería Aún más Así que sin nada más Que decir Muchas gracias A compañero Tortuga Por acompañarnos En este súper mega gameplay Y nos vemos En el próximo video Adiós Con casi 4 añitos